Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más, viví a mi modo Dolor, lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, sí mucho más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí y rescaté, más no guardé, tiempos amargos Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños Lloré y si reí, fue a mi manera ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir, hay que pasar Nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví A mi manera Porque viví, siempre viví Si, a mi manera ¡Gracias!